Gracias por suscribirte. El detalle de Charlotte con su prima Mia. De camino a la iglesia de Sandringam el pasado 25 de diciembre, la princesa Carlota y su prima Mia Tindal compartieron un momento de complicidad que lleva dando vueltas por internet desde hace unos días. Un delicado gesto de la princesa Carlota hacia su prima Mia Tindal, captado en vídeo, está causando furor en la red social TikTok. El clip fue filmado desde el público el 25 de diciembre, mientras la familia real se dirigía en procesión a la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringam para la misa de Navidad. El breve clip comienza con el pequeño príncipe Luis de pie, solo, en medio del camino, saludando tímidamente a la multitud antes de que se le una a su hermano mayor. El príncipe Jorge, vestido con su traje habitual, no contento con haber recibido un osito de peluche, se lo muestra a su hermano pequeño con una sonrisa. Después llegaron la princesa Carlota y su prima Mia Tindal, cada una con un ramo de flores en la mano. A su paso, la hija del príncipe Guillermo y Kate Middleton fue llamada desde el público para recibir otro. Charlotte instó a su prima a cogerlas, diciendo algo parecido a puedes quedártelas, Mia. La hija de Sara y Mike Tindal fue inmediatamente a recoger las flores, sonriendo mientras lo hacía. El segundo ramo uniéndose el primero, que Kate Middleton le había dado en el camino anteriormente, fue un momento entre las dos primas que hizo sonreír a Sara Tindal, que caminaba justo detrás de su hija. La pequeña Mia, que siempre se muestra muy enérgica cuando aparece con sus padres, demostró lo unidas que están ella y sus primas. El mismo día, vista intercambiando misas bajas con la princesa Carlota, también se la vio cogida firmemente de la mano del príncipe Luis, que también acostumbra a hacer todo tipo de muecas y payasadas cuando las cámaras se dirigen hacia él. A la misa de Navidad asistió casi toda la familia real, incluidos el rey Carlos III y su esposa, la reina Camilla. Estuvieron presentes los príncipes de Gales, la princesa Ana y su marido Timothy Lawrence, así como las princesas Beatriz y Eugenia de York, acompañadas de sus maridos. También se vio a los padres de las princesas. Sarah Ferguson hizo su regreso casi 30 años después de su última aparición en el evento. A su lado estaba su ex marido, el príncipe Andrés, cuyas acusaciones en el caso de explotación sexual de menores de Jeffrey Hepstein van en aumento. Aunque ha sido relevado de sus funciones reales, ello no le ha impedido aparecer en público de vez en cuando con su familia. Gracias. Gracias. Gracias.